Siempre el canto está dando un reconocimiento de que hay un enemigo contra nosotros y nosotros no hubiésemos podido vencerlo, porque Israel no podía vencer a Egipto, al faraón, pero Dios ha hecho esa victoria, aunque el diablo caballo es su caballo amarillo, el que tiene Dios su fuerza irá de poder en poder y verá a Dios en sí, demostrando que la victoria está en la fuerza de Dios, y así que diablo aquí caballo, así como faraón hacían su ataque, hacían su ejército, Exacto, 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 sí, porque es una realidad, es una realidad, por eso que no se podía negar allá, porque era cierto, faraón, el enemigo de ellos había salido contra ellos, y ellos no lo podían hacer frente, pero Dios les dio la victoria, Entonces lo mismo hoy, porque es un enemigo invisible al ojo, un ser sobrenatural, y el profeta dice, matándonos tu cuerpo, tu alma, tu relación con Dios, sin el mensaje no pudiéramos saber nada, estuviéramos ahí, cualquier religión, comiendo cualquier doctrina, cerrado, Entonces, pero ¿qué es lo que ha dado la victoria? Obviamente, Dios ha venido, abierto los siete sellos, y de esa manera, por eso Dios dice, venciendo una vez más a la muerte, lo venció allá, y ese caballo, ese jinete se llama muerte, Por eso dice, ese jinete cabalga su caballo amarillo, y su nombre es muerte, entonces una vez más, es el cabalgar de la muerte, siendo derrotada, ¿por qué? Por el verbo de vida, Cada canto queremos cantar lo que Dios está haciendo en nuestro día, por eso que las edades de la iglesia cantaron lo que Dios hizo en su día, nosotros no hemos vivido en ese día, aquí estamos nosotros, ¿y qué está haciendo Dios en este día? Eso, ¿y qué está haciendo Dios en este día? Amén. Amén. En la Biblia, Dios está mostrando que todo un ciclo, para que un ciclo termine, hay cuatro etapas, en este caso, el ciclo de la caída terminará en estas cuatro etapas, que el enemigo obra, reacciona, lo mismo, por eso es que es lo mismo que un mes termina en cuatro fases de la luna, o cuatro semanas, un año con cuatro estaciones, ¿no? El año siempre está ese número cuatro, porque cuatro significa liberación, un mes, pero también es un número de batalla, ¿por qué? Porque el enemigo hace su ataque, porque el enemigo hace su ataque, en cuatro fases, y Dios responde en cuatro fases, ¿sí? Por eso dice que cuando allá los lanzaron al horno de fuego, dijeron, y ese cuarto hombre, el cuarto que vino ahí los liberó, por eso, el cuarto es liberación, es un número que el enemigo usa para atacar, pero a la misma vez Dios responde para liberar, por eso dice que cuando el diablo salió con su caballo blanco, Dios salió con la unción de león, a enfrentarse, a favor de la gente, el diablo sale contra la gente, Dios viene a favor de la gente, ¿sí? Entonces él vino con su caballo rojo, Dios salió con la unción del buey, por eso dice que en esa primera edad, ¿cuál era la actitud de los creyentes en esa primera edad? Cuando ellos tenían la palabra de Dios, venía el enemigo con su ataque, Pablo decía, no te va a quien predicara diferente, era gente como león, es un ataque demoledor, que el enemigo no tenía opción de pararse ahí, porque era la unción de león, el rey, que defendía la palabra de Dios, pero en la segunda edad, ellos murieron y la gente tomó otra actitud hacia la palabra de Dios, entonces eso se debilitó, pero Dios para protegerlo recibió la unción del buey, entonces dice, la gente no sabía mucho, pero con lo poquito que sabían estaban dispuestos a morir por eso, ya te matamos, ya, porque un buey dice no le tiene miedo a la espada, no le tiene miedo al sacrificio, no se asusta, te ve con los cuchillos, no se nada, por eso dice que ellos no tenían miedo a la muerte, a la espada romana, fueron 68 millones de asesinados por causa de la palabra de Dios, pero bajo esa unción, no se asustaban, pero que pasa, el diablo avanzó y ahora cabalgó de su caballo negro, en ese caballo negro, él empezó a traficar y a inventarse doctrinas, por eso dice, decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de trigo por un denario, ¿qué sucedía? empezó a cobrar por todo el servicio que le haces al pueblo, pero va a cobrar, la misa te cuesta tanto, ¿cuántos pecados tienes? ah, eso te vale también, a ver qué has hecho, es pecado, muy bien, tanto te cuesta para perdonar, o sea, todo un gráfico de, de esa manera es quitarle el dinero a la gente, la iglesia es dueñarse del dinero de la gente, pues quiso Dios, salió el hombre, o sea, dice, porque el ser viviente, que sale a enfrentarse a ese jinete en su caballo negro, fue la unción del hombre, el ser viviente en forma de hombre, de parte de Dios vino esa unción, y ya apareció Lutero, Juan Joss, Martín Lutero, Don Zinglio, y todos ellos, con la sabiduría del hombre, que rápidamente estudiaron y dijeron, no es por obras, es por gracia, no es por dinero, es por gracia, y empezaron a combatir esa mentira, el diablo hace su mentira, y yo siempre tenía a alguien que la combatía, y eso continuó, en este día, dice, el diablo viene de otra manera más sutil, viene su jinete y su caballo amarillo, ya no viene a atacar al cuerpo, solo viene a lograr, que la persona considere la palabra de Dios, de ninguna importancia, verlo, estudiarlo, saberlo, conocerlo, nada más eso, después lo demás, él mismo te hace acordar, oye, anda al culto, no te hagas tarde, hermano, anda acá, te motiva todo el mundo, lo único que hace, que, porque la palabra es la vida, por eso dice, que su nombre es muerte, ¿por qué es muerte? porque saca la vida, de ser, y la vida es la palabra de Dios, por eso tú dices, la palabra que os he hablado, es espíritu y es vida, por eso se dan cuenta muchos hermanos, piénselo, ¿cuántos años han estado en el mensaje? como me llamó una hermana, de ya de Tucson, Phoenix, Arizona, me dice, hermano, para que estén viendo, yo tengo 70 y tantos años, créeme, y desde, de 18, 22 años, yo entré al mensaje, con más de, casi 50 años, estoy dando este mensaje, he ido allá, acá y todo eso, pero nunca oí, y jamás me di cuenta, que la unidad era con la palabra de Dios, y no es un, no es que usted diga, ah, que la hermana Eva, por eso se emociona, he estado años, en el mundo, ni he oído, ni he visto eso, y acá en el estado de un niño, escucho todo el tiempo de precador, entonces, ¿por qué? porque ese quinete, en su caballo amarillo, está cabalgando, y lo hace tan sutil, que ni te das cuenta, porque lo único que quita, el hambre y la sed, es conocer la palabra de Dios, después no nos quita el hambre de iglesia, no nos quita el hambre de religión, o tal vez de, escuchar predicadores, nada más, pero de una manera individual, nuestra relación con la palabra de Dios, eso quiere sacarlo fuera del cuadro, porque él sabe, que si uno no trabaja con la palabra de Dios, la predicación, solo me sirve por momentitos ahí, nada más, termina eso, también termina mi, mi relación con Dios, y vuelvo, a mi vida natural, pero cuando la persona, escucha la palabra de Dios, escucha una predicación, y ahí se va, él va a seguir estudiando, él va a seguir leyendo, él va a seguir compartiendo, entonces, ¿qué hace? es como alguien que sembró una semilla, no la abandona, porque a los dos, tres días, tiene que limpiarlo, tiene que fertilizarlo, tiene que regarlo, podarlo, y con el tiempo, esa cosecha, le va a dar, una gran, buena, una gran economía, que su vida va a estar mejor, porque es una buena semilla, y la mejor buena semilla, de todas, es la palabra de Dios, y ahora hay que trabajar para cuidarlo, entonces, el diablo hace, esos cuatro ataques, y Dios sale, también esos cuatro ataques, por eso, en el libro de Joel, dice, el diablo viene como urugá, saltón, revoltón y langosta, pero esas cuatro etapas, son las etapas de un mismo insecto, por eso dice, el mismo que cabalgaba el caballo blanco, es el mismo que cabalgaba el caballo negro, era el mismo bajándose de uno, y cabalgando otro, era el mismo diablo, solo que, en el tiempo del fin, ya se conoce su nombre, era el muerto, ¿por qué? porque Jesucristo es vida, es lo opuesto, es lo que Dios es, entonces dice, ¿qué es lo que busca? lo mismo que en el enemigo, a Eva no lo buscó, quien se vaya a la bola, ya que nada, simplemente que nude la palabra de Dios, después ya terminó la demás cosa, lo mismo cuando habla con él, dice que el peligro es, es dinieblas, es oscuridad, es sombra, ¿cuál es la otra? día de nieve, ¿no? dinieblas, nieblas, sombra, oscuridad, son cuatro etapas, siempre son cuatro etapas, ya te manda la lección, ya dice, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube, y día de sombra, son cuatro etapas, mire, mire el plan, tan sutil, por eso dice, primero su plan es tiniebla, tiniebla es que no ve nada, todo oscuro, y si no puede meterte ahí, oscuridad, la oscuridad, pero algo ya, porque tinieblas está, está arriba, entonces de ahí, si la persona no acepta estar tan, llena de oscuridad, te pasa a algo mejor, supuestamente, que es la sombra, es la oscuridad, y si no, dice día de nube, cuando todo está nublado, se ve todo, trin, ahí quiere meternos, pero si a un mundo, no quisiera eso, dice el engaño más sutil, te pone sombra, pero el objetivo es, que no estés frente al sol, frente a la luz, sombra, el sol está ahí, por todo lado, pero tú estás aquí, en la sombra, la luz, por eso dice el sol, es tipo de la palabra de Dios, entonces él busca primero, te meto ahí al fondo, a la tiniebla, no, que no quiero, bueno, a la oscuridad, no, bueno, a la nube, todo nublado, no, bueno, a la sombra, pero la cosa es, que no te conectes con el sol, es todo el ataque del diablo, pero entonces, viene, Malaquías, que dice, que a vosotros, miren, Malaquías 4, por eso dice, el diablo no quiere esa conexión con el sol, pero aquí en Malaquías 4, dice, viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa, que el día vendrá y los abrazará, dicho que va de los ejércitos, no les dejarán ni reír ni rabas, más a vosotros los que teméis mi nombre, naceré el sol de justicia, a ustedes y les llegará el sol, porque dice, cualquier planta, incluso, la planta que no está en el sol, se vuelve pálida y bien delgadito, el sol es vivo, entonces igual nosotros, si no tenemos una relación directa con la palabra de Dios, que es el sol, siempre va a ser una vida que sea muy débil, muy débil, si es que produce fruto, no que otro, y por eso que en la época del frío, si da cuenta, vaya y pregúntale a las banaleras, su cosecha se reduce hasta el 50%, el fruto madura más lento, solamente todo está así, lleno de nublado, llovido, pero en este tiempo de calor, todas las semanas, porque a la planta le gusta, y toda su plenitud lo pone a manifestación, bajo ese calor, por ese canto, estamos en la presencia del sol, para ahí madurar, porque el fruto de un árbol, y se nos puede madurar, yo me di cuenta, cuando teníamos una, un pedazo así de verde, y normal veníamos cosechando, a la semana, a la semana, cuando de pronto se puso, ya cambió el clima, todos nublados, como dos meses, dos meses y no cosechamos, ni una cosecha, y allí, yo decía, ya para la otra semana, ya está, nada, y ahí me di cuenta, pues, y cuando ya entra ese tiempo de nublado, frio lento, el día, la planta de moho, ya bastante, el fruto, entonces es así, entonces, por eso el diablo hace eso, tinieblas, oscuridad, nube, último sombra, la cosa que no, no te conecta con el sol, dice su plan, por eso le dice la muerte, es más engañosa, porque dice, no, yo no estoy en oscuridad, estoy acá, pero estás en la sombra, y así como la planta necesita el sol, yo le pongo en la sombra, pero ponlo al sol, cambia tu color, todo cambia de la planta, pleno sol, eso sí hay que sale agua, porque no también, entonces son las cuatro, de eso hablan los seis, pero Dios responde también con cuatro nociones, por eso dice, buruga, santón, revoltón, langosta, ¿qué hace? tinieblas, oscuridad, nube, y sombra, también tenemos el canto de eso, entonces, pero dice, ¿qué hace Dios? Dios, Dios, en la etapa, por eso dice, ¿quién vio en la edad final? el cuarto jinete, cabalgando, caballo amarillo, ¿quién vio Dios? el águila, por eso dice que cuando salió, jinete en su caballo blanco, cabalgando, el ser viviente que se enfrentó, quiere león, como el león es un, una bestia de la tierra, simplemente dijo, que salió venciendo para vencer, no describió completamente lo que era, Pablo dijo, hombres corruptos de entendimiento, vendrán y todo, pero no dio exactamente, todo el misterio, pero cuando salió, en su caballo rojo, también salió el ser viviente, y no se habla, no se describe al jinete, solo se dice que andaba con una espada, y mataba con la espada, y derramó mucha sangre, sale en su caballo negro, tampoco se describe al jinete, y su nombre, ni nada, pero cuando llega en el cuarto, caballo, en su caballo amarillo, lo que sale a hacerle frente, es el águila, y el águila, es un ser, que no es de la tierra, es una bestia terrestre, tanto el hombre, como el buey, y como el león, son seres terrestres, pero el águila, está conectado al cielo, por eso dice el águila, empieza a rastrearlo, por eso dice, es un tiempo de profecía, que empieza a investigar, todo el plan del diablo, y logra descubrir, y dice, su nombre es muerto, y el infierno le sigue, entonces, en ninguna edad, se dijo su nombre, de este jinete, pero bajo el tiempo del águila, bajo el tiempo del águila, porque dice, al rey puede ser engañado, el sacerdote puede ser engañado, pero nunca un profeta, un águila es tipo de un profeta, el cordero es tipo de un sacerdote, el buey, pero el águila es tipo de un profeta, entonces dice, esta edad, es una edad de águila, una edad profética, y el águila tiene un gusto, por el alimento fresco, descompuesto casi no del fresco, entonces, entonces dice, eso muestra, que nosotros, estamos dispuestos, al mensaje del tiempo, presente, que ellos enviaron, por eso, que creemos en la palabra de Dios, para nuestro día, pero también, cantamos, hacemos de la palabra de Dios, nuestro canto, para nuestro día, pero si tiene los sellos, así tiene, pero si, aquí si ya me mostró, es un trabajo, pero cada día, hay un avance, si o no, el avance, y un mes atrás, saca, si o no, llevas a la doña de la breja, si tienes apuntes, ahí te muestro, lo mismo, que bien, no, ya no, no, que bien, ya no, ya no,